¿Qué pasa? Sí, sí. Si no pasa nada, va a ser una tarea. No va a ser una tarea. No va a ser una tarea. ¡Olé, olé! ¿Por qué? No sé dónde están, no voy a ir. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! No me lie, me gusta. Creo que está nuevo No hay lá. No me bye, no. No me lie, me a Martín. ¡Olé, olé, olé! No sé dónde отношáisme ¡Olé, olé! No sé de mí no, hacia mí. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Puele un susto! ¡No hay gente! ¡Ay! ¡No hay gente! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡Ay! ¡Nos dejemos la trollgster! ¿Te decidieras quebits por dios?! ¡Oh! Es que le daba la placa que te da la pulse. ¡Qué susto! ¡Porque me ronqué las Queco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!